El interés de buscar en los otros equipos, en el practice squad de otros equipos o en los jugadores que acaban de cortar alguna posibilidad de algún jugador que pudiera llegar a aportar como sustituto. Incluso hay algunos nombres en la agencia libre, ya veteranos, jugadores de 34, 35 años que pudieran llegar a participar en el equipo como stopgaps o como linieros que llegan a hacer precisamente eso, suplentes y poder sacar adelante la temporada. Y saludamos desde Monterrey, Nuevo León, a Rodrigo Guerrero. El Warrior ya tiene roster y aquí está también todo el roster de la Huda y Nation en español, incluido la banda que está comentando ya en este momento. Warrior, ¿cómo estás? Bien, bien, Orson. Todo bien. ¿Cómo andan? ¿Qué te estás tomando hoy? Hoy es día de coquita. Coquita light, está bien. No, no, por favor, por lo menos en este momento no, nomás a Carlos aquí no le damos chance porque en Chihuahua hace mucho calor todo el año. Pero bueno, no, no es cierto, todos tómense lo que se quieran tomar. Warrior, pues primeras impresiones, ¿cómo viste el roster? ¿Ya lo revisaste? Sí, 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 ya desde tempranito. Este, pues, era lo que esperábamos, era lo que ya habíamos platicado. Es algo que así mucha sorpresa no tenemos, salvo lo de Bolson, bueno, lo de Carman, más bien, que no llega a cubrir ese primer puesto que se tenía para él desde el año pasado. Bolson llega, lo toma, ahí se notan las ganas de querer estar en el equipo, de querer ser el titular, salvo esa situación, creo que todo era lo que esperábamos, inclusive lo de Jesse Bates. También esperábamos que eso sucediera eventualmente. Y por eso hoy el equipo tiene 54, ¿no? No 53, que es una excepción que la liga le da a los Bengals en estas dos semanas, ¿no? Y sería bueno, sería bueno que lo platicaras, Coach, en un momento dado acerca de esa excepción y cómo, en qué consiste, porque a lo mejor a muchos no les salieron las cuentas, ¿no? A la hora de decir, a ver, bueno, el roster es 53, pero acá no sale 54, ¿qué es lo que pasa, no? Entonces, ¿a todos les gustó el roster? Sí, digo, es complicado. Yo sé que está en el enamoramiento con Friar y con este Lassiter, pero es complicado. Creo que ya Bengals tenía designado a los wide receivers que se iban a quedar. Y esperemos que puedan llegar a estar en el practice squad, ¿no? Creo que lo platicamos aquí, ¿no? Eran los seis que estaban desde el roster el año pasado. Michael Thomas seguramente el día de mañana, con esta estrategia que utiliza los Bengals, seguramente ya lo tiene apalabrado. Y el día de mañana que manda a los jugadores a la lista de lesionados va a tomar uno de los lugares, ¿no? También el caso de Drisman, ¿no? Muchos jugadores, bueno, muchos fanáticos querían que se quedara en lugar de Hoover. Creo que Zach Taylor apuesta por la experiencia y la consistencia, ¿no? Es un jugador que ya está aprobado, tiene 16 años en la liga, más de 10.000 yardas ha pateado. Entonces, en algún momento posiblemente Cincinnati haga la apuesta, pero no este año, ¿no? Porque este año creo que va por todas las canicas, ¿no? Entonces, se da esta situación de consistencia. Pudiéramos mencionar el mismo caso de Thomas versus los dos receptores que acaba de mencionar Warren. Bueno, ahorita entramos al detalle, pero si a todos les gustó el roster, pues yo la verdad los invito a que aplaudan como Marvin. La verdad, si nos gustó, si nos gustó el roster, definitivamente necesitamos emular y recordar a nuestro viejo amigo Marvin y darle un aplauso a Zach Taylor. Bueno, si hay una noticia muy fuerte, ¿eh? Sí, a ver, échale. Joe Burrow sí logró el corte. Sí. Y MacPherson. MacPherson, yo la verdad que respiré, respiré tranquilo cuando los vengas publicaron que tanto MacPherson como Burrow habían llegado al roster y eso me dio muchísima satisfacción. Oigan, déjenme darles noticias rapidito. Pues, obviamente, todas están relacionadas con esta situación. Prácticamente las noticias hoy giraron a esto. Salvo una noticia triste que creí que es la que ibas a dar, Warrior, que es que el papá de T. Higgins murió hoy. Entonces, bueno, por eso hay un poco de duelo dentro de la Huda y Nation. Pero, bueno, como saben, Tyler Sheldon, Jax Patrick, Kendrick Pryor, Kwame Lasseter, The Great Scales, Drew Griezmann, como acaba de decir el coach, Cala Domaitis, Jake Browning, pues ya fueron dejados en libertad por el equipo. Se espera que regresen si es que libran los waivers. Ahorita el coach nos va a explicar un poquito cómo funciona el tema de los waivers. Es como un draft de segunda clase, vamos a decirlo así, ¿no? En ese momento, pues, la mayoría de los equipos retoman a los jugadores que entrenaron en la etapa de off-season con ellos, salvo que un equipo los encuentre atractivos, lo cual a veces es un poco difícil. Ahorita les va a platicar el coach por qué. Pero, bueno, se espera que estos jugadores en un momento dado puedan regresar a Practice Squad, si es que libran los waivers. Los que sí se quedan, pues, son Khalid Karim. Esto lo ponemos así en gráfico, pues, para que sea un poquito más fácil de entender quiénes se van y quiénes se quedan. A mí esta me gustó mucho. Clay Johnson se queda. Es una noticia que me gustó bastante. Y Alan George también se queda en el roster principal. Khalid Karim y Cam Taylor-Britt van a la lista de reservas. Y aquí es donde pasa algo, coach, ¿no? Sí. ¿Por qué Cincinnati los retiene en este roster inicial? Porque para que puedan regresar a jugar necesitan estar en el roster de la semana 1 o en el roster oficial como jugadores activos, ¿no? El día de mañana, que ya se oficializa o se formaliza este roster inicial, Cincinnati los puede mover a la lista de lesionados y pueden regresar en tres semanas necesidad, ¿no? Tengo yo un segundo. Este año son tres. ¿Tres? Ok. Este año son tres. Entonces, eso le libera a Cincinnati dos lugares, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los waivers y los jugadores cortados? Pues, tú puedes ser un jugador despedido por el equipo hasta tu segunda temporada acreditada, ¿no? Hay jugadores que son novatos. Hay jugadores que estuvieron en el practice squad y se les acredita una temporada, aunque no hayan jugado en ningún partido. Y hay jugadores que en su segundo año en el practice squad en la liga, bueno, cuentan como veteranos de dos años. Todos esos jugadores pueden ir a waivers y la mayoría de ellos son los que entran a este pool donde escoge primero el que tuvo el peor récord hasta los que llegaron al Super Bowl, ¿no? En este caso, Cincinnati escoge 31. ¿Qué pasa si alguno de estos jugadores es requerido por otro equipo? Tiene forzosamente que estar activo en el roster del equipo contrario. Es decir, si alguien se quiere llevar a Lasseter por hacerle la maldad y todo. Bueno, lo tiene que activar. Tiene que estar en el roster de los 53 y ese equipo a su vez tiene que cortar a uno de los jugadores que ya tiene. Si ya eres un veterano, que se le llama así después de tu cuarta temporada, ya no pasas al proceso de waiver, sino ya eres cortado. Entonces, tu contrato se termina y puedes firmar de inmediato con cualquiera de los 32 equipos. Al caso de Michael Thomas, el receptor, Cincinnati lo corta, como lo hizo el año pasado. Seguramente lo apalabra, le dice, oye, pues mira, vamos a mover. Necesitamos asegurar que no nos roben a los otros chavos que tenemos ahí en el equipo. Entonces, te corto y el día de mañana que a estos dos jugadores que voy a mandar a la lista de lesionados me libera en espacio, te contrato y te agrego. Ahora, en el caso de Jesse Bates, todos los jugadores que están por situaciones especiales como suspendidos por la liga o que no han firmado un contrato o que están siendo reinstalados, se les da una ventana de dos semanas donde pueden entrenar con el equipo para aclimatarse antes de poder contar en el roster oficial. Por eso hoy Cincinnati tiene 54 jugadores. Así es, porque siempre existe la duda de qué sucede cuando a un jugador lo cortan, cuando a un jugador le hacen wave o cuando a un jugador es released, que son situaciones muy parecidas pero no operan de la misma manera y también el destino del jugador es definido bajo esa situación. Pero ahorita hablabas, coach, de aclimatarse y los que aparentemente no van a tener ya frío en diciembre, pues son los Bengals que hoy presumieron sus instalaciones ya a puerta cerrada. El avance, pues están ahí cerquitita de la cancha de entrenamiento. Aquí traigo el video, no sé si le quieran dar una repasadita. Dale, dale. Miren, aquí se ve el video, miren nada más qué chulada. Obviamente pues todavía falta toda la parte del domo y eso, pero en su parte derecha pueden ver donde entrenan en este momento actualmente y pues la verdad, Despacio está muy muy generoso, ¿no? La verdad creo que es un muy buen lugar que le hacía mucha falta al equipo Warrior. Sí, ya hace falta y qué bueno que ya se pusieron las pilas a jalar con eso. Ya era por demás ir a la universidad a estar ahí entrenando. Llegaste al final de este video. Encuentra más contenido de la única y original Huday Nation en español suscribiéndote aquí.